¿Puedes escuchar eso? ¿Tengo que tomar un texto? 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 Que expresión que habla como LUTH PONCOR, coincidió DURN eso yo hay en como ar y 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